Yo quería aprender a montar en bicicleta y arranqué de cero porque no sabía hace años que no montaba en bicicleta, entonces aquí me hice de cero y ya voy muy avanzada, ya pedaleo, ya voy en el segundo nivel, ahí vamos. Cuando las personas llegan a la biciescuela las dividimos en grupos, desde la persona que no sabe nada, que sería un nivel 1, hasta un nivel 3, que serían las personas que ya montan y se movilizan pero necesitan aprender algunos tips, impulsándonos no más, sin pedales, practicando un poquito el equilibrio, de cómo montar en la ciudad o cómo pasar un resalto o aprender a andar en lugares muy estrechos. Desde el componente de movilidad activa del área metropolitana, surge la biciescuela como un programa para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y formar esos ciclistas urbanos. La biciescuela es un espacio para aprender habilidades motrices para la conducción de la bicicleta enfocado en la bicicleta como medio de transporte. Yo en la biciescuela ya aprendí el equilibrio, a superar el miedo, que es que ese es el que no lo deja avanzar a uno y ya hay habilidades como las curvas y todo eso, ahí voy, ya voy muy bien. La edad realmente no es importante, cualquier tipo de edad funciona, bueno, o sea, la persona puede venir tanto joven como una persona de muy alta edad, se logra aprender. Hemos tenido personas que, a pesar de que son ya de muy alta edad, de que nunca tocaron una bicicleta, logran aprender. Los beneficios de uno estar en la biciescuela son aprender a montar en bicicleta, manejar el estrés, respirar, aire y es delicioso, uno se anima mucho. Enseñamos habilidades básicas desde el equilibrio, frenar adecuadamente, esquivar obstáculos, soltar las manos del manubrio para aprender a dar señales con los brazos y hasta ahora hemos atendido un promedio de 230 personas desde noviembre del año pasado. En general, casi todas son mujeres, hasta ahora llevamos 190 mujeres sensibilizadas, educadas, y con nuestra edad promedio de usuarios es de 48 años. Participar de la biciescuela es muy fácil, es gratuito, estamos ubicados en el estadio entre la calle Colombia y la 70, nosotros proveemos la bicicleta y todos los elementos de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!